Bienvenidos al Jardín de Nurgle y bueno, hoy es el día del Nurgle Torneo, estamos aquí en Ludus Belli, ahí estáis viendo a Rubén, que acaba de entrar y bueno, como podéis ver tenemos aquí a la gente ya que acaban de empezar la primera ronda, aquí tenemos una de las mesas, el cual se está enfrentando los mandamalo. Luego como podéis ver, ahí está Chechu y Jonathan, que vamos a pasar las zonas ahora para que la veáis, el cual, pues bueno, aquí tenemos más orto, ellos son ejércitos de Chechu, estaba aquí liado, ha intentado terminar el Maocruza pero no daba tiempo, y los tortas nos daban la carne. Aquí tenemos a Jorge, el Ashesan, que nos ha presentado el Nurgle Torneo, que está aquí enfrentándose a los más mandamalo, madre mía, nada más que hay mandamalo en este torneo. Pero no tenemos miedo, no tenemos miedo a nada. Contra los Fighters Ledger de Hong Kong. Sí, voy con una lista de Magmadrot, voy a probarla. ¿Qué son, 3 Magmadrot? 3 Magmadrot y Gotrek. ¿Y Gotrek? ¿Ya está? Vale. Es como jugar a Johnson & Behemoth, pero con Magmadrot, nunca con Nagartos. Que son casi 1500 puntos. ¿Qué es lo mismo? Es que no lo sé, te lo juro que no lo he trabajado. Pues nada, a ver qué tal. El Ashesan, que el Ashesan sí que es más de media factible, pero a ver si hay suerte. Pues a ver, ya lo iremos viendo. Eso es. O sea que... Y luego las dos últimas mesas que tenemos aquí, a Jacob y a José de Aceri Stories, que también se han presentado aquí al torneo con sus Storkas. Gencios. Ahí tenéis a Bastian Cártalo. Y por el otro lado igual. Y la que voy a hacer seguramente será la de punta de lanza salvaje. Y luego, pues contra más Storkas ahora de Jacob. Un guerra civil. De dos o más unidades del ejército inicial, completamente dentro del territorio. Como piensas, te digo yo que algo me verás seguro. Y luego, por último, pues tenemos aquí la mesa en la que está... Ahí tenéis a René. Que se están enfrentando en Lane. Y... Hasta luego. Serafum. Toma, va, 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 va. No, coño. Era para aquí. Tiene una mochila. No, no, no. No, 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 no! No, no. Tiene una mochila. No, no, no. No, 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 no. Ya aquí tenéis el ejército de Lanes. Y ahí salí a la Flamenca y a Sigmar, que están en el... ¿Va a ganar hoy? ¿Va a ganar hoy? Yo creo que no. ¿Va a ganar Ucrania, no? Ya lo han dicho. Hombre, tendría, tendría. Y bueno, la primera misión que ha tocado en todas las mesas es la de marcando su territorio. ¿Vale? Aquí tenéis donde están los objetivos, las dos, las zonas de despliegue y todo. ¿Vale? Y la regla. Aquí. ¿Vale? Esta es la primera ronda. Y bueno, a medida de que vaya avanzando el torneo, pues os iremos enseñando las cositas a ver cómo van las cosas. De cada jugador, ¿vale? Bueno, pues seguimos aquí en el tercer Murgle Torneo. El cual, pues bueno, como podéis ver, estamos aquí... Ahí está Jaco. En esta segunda ronda. O sea, que se está enfrentando a René. Ahí están los tres dinosaurios tramando un plan siniestro. O sea, que están cuchicheando. Murriendo la trama. Bueno, ¿qué tal la primera partida? Antes de bien, la verdad. He salido ganando al final. He tenido incerciones, lo que fuerza. Y ahora en esta segunda estoy viendo que un poco más ha perdado. Vamos a ir tirando para adelante a ver cómo sale. ¿Y tú, René? Yo la primera pensaba que iba bien. Este último turno me ha robado el objetivo y he perdido la victoria mayor. Bueno. Y nada, espero repontar. Estamos en esta otra mesa donde tenemos aquí al Chechu. ¿Qué tal la primera partida, Chechu? Como el culo. Como el culo. ¿Te ha ido mal o qué? Sí, mal. No salía nada. Nos ha llevado todo. Y al final he perdido. Me ha cogido los cuatro puntos y nada más. Vaya tela. ¿Y tú, Roberto? Bueno, pues a ver si mejora la cosa. Aquí tenemos la partida. Como podéis ver, por un lado el Watt de Chechu y por otro lado los mandamalos de Roberto. Siguiente mesa. Tenemos aquí que está jugando José contra Guille, que se nos había quedado en el bye, ¿vale? En la primera partida de Guille. En el torneo, porque la anterior era en el bye. Y bueno, como podéis ver, tenemos aquí a los dos ejércitos. Hola. Que son Storca. Hola. Y a ver, ¿qué tal la primera partida al final, José? Muy bien, muy durilla, pero bueno. Oye, bastante bien. La verdad que para ser el viernes de torneo no está mal. ¿Te ha ido bien? Sí, que hay fuerte empate. Y Guille, pues bueno, como os he dicho, es su primera partida en el torneo porque estaba en el bye. O sea que luego le preguntaremos a ver en la tercera partida qué tal la ha ido la segunda. ¡Venga! Bueno, aquí tenemos la segunda partida, la cual se está enfrentando Jorge. Aquí estamos contra el Lanes. Y con sus más madros que están aquí. Y bueno, ¿qué tal la primera partida, Jorge? En victoria. Victoria, ¿no? Ah, por ahora bien. ¿Va resultando la lista de los tres más madros? Está potente. Está potente, ¿no? ¿Y tú qué tal con...? Estoy muy bien. ¿Bien? He ganado con el Lanes a la carta. Yo soy feliz. Pues ya está. He terminado mi día. Ya me está diciendo René, dice, creía que tenía la partida a favor, dice, pero al final se me ha ido. O sea que... Pues nada, a ver qué tal se va resolviendo esta segunda partida. Y ya tenemos aquí la quinta y última mesa, la cual están jugando Jonathan y Cece, el cual, pues... Bueno, ¿qué tal la primera partida, Cece? Bien. Me va a dar un poco pena porque los clonan estos 14 días a la... a la Rosalía. Y ya ha muerto en el turno 2. Son las que sorpregan mucho. Y vuelve romántico, pero bueno. Y tú, Jonathan, ¿qué tal la primera partida? Bien. ¿Te ha ido bien? Romántico, pero satisfecho. Bueno, pues a ver qué tal se os va resolviendo el tema del torneo. Vamos cariñosos. Vamos cariñosos, ¿no? Vamos a bailar. ¡No, mamá! ¡No te salís tíos! Pues nada, aquí tenéis los dos ejércitos, el de Troll, de Cece, que se está enfrentando a los Storkas de Jonathan. Y ya pues nada, volveremos cuando... cuando veamos... cuando empiece la tercera ronda. Y luego pues ya... los premios y demás. Bueno, pues aquí acaba de empezar la tercera ronda del... el tercer nurle torneo, la ronda de la tarde, la cual... les ha tocado la misión. ¿Cuál era la misión? La mordaza. Y ahí os vamos... la vamos a enseñar. En la segunda no la hemos enseñado, porque... no me ha dado tiempo. ¿Vale? Esta es la misión que ha tocado en esta última ronda. Lo cual, pues bueno... Bueno, ahí tenemos aquí... a Chechu y a Gecko. Que está... aquí... el Lanes. Y... Gordrak y su Sorda. Hay Gordrak y compañía, porque lo que hace Gordrak es... Luego tenemos aquí en la siguiente mesa a los Storkas. Bueno, a los Storkas y a los... y eso. A los Mandamalos. ¿Estáis desplegando todavía? A ver... Ahí lo tenéis. Luego aquí tenemos a José y a Robert. Que están jugando aquí. Los Storkas de José. A los Mandamalos de Robert. Bueno, en esta mesa tenemos a René, que está aquí... con Guille. Intentando remontar. De los Storkas de Guille. ¿Vale? Como podéis ver en el torneo, hay muchas Storkas. Otra vez que está ahí cotillando quién va a ganar Eurovisión. Aquí asomándose. A ver quién hay. En la última mesa tenemos aquí a Jorge y a Césé, que se están disputando el primer puesto. los dos. Los... Aquí tenéis a los... ¿Vale? Los trolls. Los trolletes. Los Trolls de... Sésé. Y... los Mandamalos. El Horce. Ahí están los dos. Los con... Gautre. Y el otro, que está aquí. ¿Con Gautre? ¿Con Gautre vale? Entonces, pues bueno Según vaya ya desarrollándose Las partidas Pues bueno, cuando terminemos Ya lo que haremos será Hacer la entrega de premios Y los sorteos de los vales de descuento Y de todo Y nada Y os lo pondremos aquí en el vídeo, ¿vale? Recordad Lulupeli, calle Zaragoza, número 14 En Móstoles Vale, agradezco por haber participado En el tercer nube de torneo Queríamos haberlo hecho mucho antes Pero lo hemos podido Porque ha ido pasando Ahora seguidamente os voy a ir diciendo Los puestos de cada uno Y entregaré los premios Y después por sorteos entregarán los vales de descuento ¿Vale? El primero empezando por abajo José con 6 puntos El noveno ha quedado Roberto con 7 puntos Ha habido un doble empate En el octavo puesto Que son Sergio y Jaco En el sexto puesto ha quedado Gecko En el séptimo Jonathan Quinto puesto para Chechu Cuarto puesto para René con 12 puntos Y ahora pues vienen los tres principales puestos En este caso el tercer puesto es para Guille Segundo puesto para Jorge Con 18 puntos Y el jugador del tercer nube de torneo En este caso ha sido Cese Con 19 puntos Gracias ¡Gracias! Ahora tengo aquí cuatro más de dos puntos, ¿vale? Uno es de 25 euros, otro de 15, otro de 10 y otro de 5, ¿vale? Voy a empezar desde el de 5 hasta llegar al de 25, ¿vale? ¿Cómo se va a hacer? Porque quiere decirse que aquí hay un papel de cada uno de sus nombres el cual, el que salga, pues se irá a... ¡Eso está... ¡Eso está maniao! Tiene un buen aceite, ojo Para el de 5 euros, ¿vale? ¡Paraíso! 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 ¡Fácil! ¡Paraíso! ¡Fácil! ¡Vamos! Para Sergio. Para Sergio. El de 15. René. Y el último es el de 25 veces. No me toca el luto. Para qué? Dame un luto. Vale, pues sobre todo... Espero que les haya pasado bien. Intentaremos organizar más torneos de este tipo. Y nada, muchas gracias a todos por haberme. A ti. Me duele. Me duele. Te finiré. Te lo tomo. Y. En fin. Los de 15. En fin. ¡Suscríbete!